Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupa en mi mente un 90% Tu nombre pronuncio muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, cómo has hecho para que te quiera Dependió de ti como planta en la tierra Sin mover un pelo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Le grito al mundo, te amo, te amo Goza Salsa sabrosa Eres en mi vida, motor y motivo Oye mi amor, yo te quiero, yo te amo No te vayas de mi lado Eres en mi vida, motor y motivo Ocupa en mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, me muero por tus besos Yo me casaría contigo, motor y motivo Para quererte, para amarte y adorarte Motor y motivo A primera vista tú me enamoraste Motor y motivo Eres la dueña de mi vida Mi amor, mi fantasía Motor y motivo Oye Cristian Hey, cósate esto Dante y Val Que tremendo sabor Si ¿Quién te despertará con un beso en las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Ajá Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente ya no más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Y ahora dices que te vas Pero te arrepentirás Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas No puedo, no quiero, no quiero, no puedo Dejar de pensar en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero yo sé que por algo Me has de recordar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Nada más